Amigo, en este video vamos a desarrollar esta bonita protección del tipo colonial con cuadrado macizo, sí, macizo de media pulgada, para que después la llevemos a instalar. Pero antes de ello te voy a mostrar los primeros pasos que tú debes de seguir para que puedas desarrollar este bonito proyecto en tu propio taller. Este es el video número uno y te voy a pedir que no te pierdas ninguno de nuestros videos para que tú lo puedas realizar desde su inicio. Y claro está, este es nuestro estilo, no significa que sea el correcto, pero sí es el que nosotros aquí en este tu taller nos usamos en cada uno de nuestros proyectos. Este es el video número uno, si tú me lo permites, de cuatro que te voy a presentar. Herrera Castañeda, comencemos. Te invito a que también busques en tu navegador de YouTube, Herrera Castañeda, para que tú encuentres cada uno de nuestros videos bien titulados con su lista de reproducción en cada uno de nuestros proyectos. Suscríbete, apóyanos activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Amigo, compañero, colega de ramo, bienvenido a un nuevo video donde vamos a realizar esta maquinita, si así le podemos llamar. O mejor dicho, es un molde y es lo que yo te recomiendo hacer cuando a ti te toque realizar todo tipo de figuras. En este caso, yo lo que voy a hacer es una figura para poder realizar esta protección que te voy a mostrar aquí. Exacto, esta la vamos a necesitar para la parte inferior de nuestra protección. Y es donde vamos a ocupar este molde. Pero aquí ya lo tengo hecho y seguramente me vas a decir, ¿y cómo es que lo desarrollaste? ¿Qué necesitamos para poder realizarlo? Te pido que te quedes en este video para que tú mires el cómo vamos a desarrollar este aparatito y vamos a finalizar nuestro video utilizando una máquina más que ya hemos realizado. Estos bien los puedes tú guardar, almacenar, porque tarde que temprano, en algún momento se vuelven ocupar. Nuestro primer paso es cortar un ángulo T. Sí, amigo, te recomiendo ángulo T de la medida o circunferencia que tú vayas a ocupar. Te vas a apoyar de tu calandria o en su defecto de este tipo de cerchadora de metales, que para nosotros es de muchísima utilidad tener una ya sea de esta forma o de manera hechiza. Pero sí te recomiendo que te vayas consiguiendo una para que tú puedas desarrollar cada uno de tus proyectos. Aquí mismo ya tenemos la plantilla, ya tenemos la solera, misma que vamos a soldar directamente al ángulo T que nos va a funcionar de tope tal cual te lo estoy indicando en pantalla. Lo tienes que soldar perfectamente. En mi caso yo estoy utilizando un cuadrado macizo de media, pero también puedes utilizar alguna solera, un redondo o lo que tú tengas a la mano en tu negocio. Esto es más que puro material que tenemos normalmente de desperdicio. Antes de que se vaya al kilo tenemos que aprovecharlo de esta forma. Es el molde que vamos a realizar. La pinza C es la que vamos a utilizar siempre. En su defecto puedes utilizar también una prensa de tipo tradicional o en su defecto aplicar puntos directamente a los caballetes. Ya tenemos nuestra pieza que previamente doblamos en nuestra calandria. Vamos a hacer unos aros de cuadrado de media. Por ese motivo estoy yo tomando un pedacito de cuadrado de media para darle la separación a nuestra cercha. No podemos más que hacerlo de esta forma de manera económica, muy simple y muy sencilla. Le vas a dar tú más o menos un 16 de holgura que vendría siendo lo aproximado al grueso de un cartoncito si tú deseas apoyarte de él. Una vez que tú ya tienes definido este punto, ahora sí viene la soldadura primero de un extremo y ahora nos vamos a aplicarle también un cordón completo del lado contrario de nuestra cercha. Ahora bien, esta no va a trabajar solita. No, vamos a tener que poner aquí un refuerzo que en mi caso me voy a apoyar de una solera de 3.16 de espesor por una pulgada de ancho. Y de la misma manera vamos a aplicarle primero que nada soldadura a nuestro ángulo T para ya después aplicarle soldadura directamente a nuestro aro. Tal cual yo te lo estoy mostrando en pantalla. Esto no son todos los refuerzos amigos porque tenemos que reforzar por mitad de nuestro aro. Y si vemos que aún está muy grande la medida, siempre tú debes de reforzar principalmente los extremos. En mi caso estoy haciendo estos refuerzos con el mismo cuadrado de media ya que estamos haciendo que esta circunferencia no se nos vaya a vencer. Debes tú darte tu tiempo para que tú puedas realizar cada uno de tus anteproyectos así. Una vez que ya tenemos nuestro molde realizado, vamos a empezar a cortar nuestro material. Para que ya después ya fría nuestra pieza que te presento a continuación, la montamos sobre nuestro tornillo de banco bien apretada para poder comenzar a realizar nuestros primeros searches. Que van a ser searches únicamente por empuje. Aquí ya tenemos nuestra primera pieza de material y mira la vamos a posicionar justamente apoyándonos de nuestros dedos al extremo de cada uno de nuestros aros. Y simplemente lo que tú vas a hacer es empujar directamente hasta donde te lo permita tu pieza. En mi caso no me da para hacer todo el círculo completo puesto que tengo mi mueble. Aquí te presento una nueva toma para poder mirar esto un poquito más de cerca. Así de fácil, así de sencillo. Te repito, es redondo, macizo de media pulgada. Bien, puede ser lo mismo hasta 7 octavos e inclusive si tú refuerzas muy bien tu eje, tu molde, vas a poder tú cerchar inclusive hasta 3 cuartos en macizo. Exacto, en frío. Pero también te voy a mencionar una cosa. Siempre y cuando que sean de este tamaño los círculos o inclusive hasta aros de 10 centímetros puedes tú realizarlos por empuje. Si tú ya vas a realizar circunferencias u aros en su defecto de 8 centímetros, sí ya tendrías que utilizar el calor para poder emblandecer el material. En mi caso solamente tengo que hacer todas y cada uno de los barrotes que representan mi protección, que en este caso van a ser 17 piezas, 17 barrotes. Pero amigo, como es costumbre, lo que yo no quiero es aburrirte en que tú nada más mires como yo estoy search y search y nuestro material. Pero sí quiero aprovechar esta parte del video para recomendarte que si tú aún no estás suscrito, apóyanos suscribiéndote a este tu canal, R.D. Castañeda. También te pido que nos apoyes compartiendo cada uno de nuestros videos en tus redes sociales. Y sobre todo, si ya estás suscrito, que actives la campanita, exacto sí, esa campanita de notificaciones, que a lo mejor por ese mismo motivo no te avisa YouTube cada vez que nosotros subamos un video, porque te hace falta activar esa campanita. Bueno, vamos a pararle de searchar todo nuestro material para que tú no te me aburras. Vamos a adelantar nuestro siguiente paso si a ti te parece. Una vez que ya tenemos esto realizado, recuerda que en mi caso van a ser 17 piezas, pero bien puede ser un poco más. A final de cuentas, tenemos que hacer cada uno de ellos siguiendo el mismo procedimiento para que de esta forma sea uno el espejo del otro. Esto significa que debe de ser bien importante donde tú te vas a estar apoyando. Debes de concentrarte con qué fuerza lo vas a hacer para que todos te queden de la misma forma. Aquí en mi caso, ya le estoy dando la vuelta a nuestro elemento, a nuestro molde, para poder desarrollar ahora la contraparte de nuestro aro. Y como ves, estoy haciendo exactamente lo mismo, posicionándolo al ras de mis dedos en el inicio de nuestra circunferencia. Y ahora sí, de la misma forma, por empuje estamos haciendo el resto de la circunferencia. Estos barrotes, yo te recomiendo que aunque tú desperdices un poco de material y puedas tú hacer el empuje sin la necesidad de utilizar una grifa. Y pues obvio, vamos a desperdiciar un poquito de material, pero es mucho más rápido. Después cortar el excedente y listo. En mi caso, yo estos cuadrados los estoy utilizando yo de 1500 milímetros de largo. Cuando en realidad yo voy a ocupar únicamente 1300. Y aparentemente tú me vas a decir, estás desperdiciando 200 milímetros de cuadrado. Pero no, amigo, porque finalmente todo eso lo vas a ir ocupando poco a poco, según se vaya necesitando. Ahora, vamos a hacer esto, este procedimiento, de igual forma en todos y cada uno de nuestros cuadrados, que te repito, son 17 en mi caso. Si tú necesitas menos, si tú necesitas más, esta es la manera correcta. Siempre y cuando tú tengas un escantillón, un molde para poder realizar cada una de ellas, va a ser lo mejor. Aquí voy a tratar una línea, justamente donde yo llego con la circunferencia. Esta línea es importante para nuestro siguiente paso. Quiero que tú mires a qué paso es al que yo me refiero. Supongamos que ya tenemos todas las piezas terminadas. Cada una de ellas ya listas. Quitamos, aquí está, nuestro molde que como ves no tiene daño alguno por el empuje que estamos utilizando. Cada una de nuestras necesidades nos va a ir solicitando una máquina diferente. En mi caso, he creado también esta maquinita que va a servir para hacer mis ángulos 45, 90 o bien dobleces a grados. Que te voy a pedir que me dejes en la cajita de comentarios y te gustaría que te mostrara cómo es que yo llegué a crear esta máquina que tú debes de tener en tu taller para poder tener la facilidad de cada uno de tus proyectos. Bueno, ya una vez que tenemos todos y cada uno de nuestras hechas ya terminadas, vamos a posicionarlos en nuestra dobladora. En este caso, lo vamos a dar la vuelta y lo vamos a utilizar en contra. Esto significa que la circunferencia ya nos quedó en la parte exterior. Y te voy a poner únicamente una pieza para que mires qué bonito es que funciona este tipo de dobladora. En mi caso, lo voy a doblar a 90 grados. Ponemos un tubo de palanca, que es un tubo de una y media pulgadas en cédula 30 para que aguante el jalón. En la misma palanca que ya tiene mi dobladora, para hacerla más pequeña, la palanca, por eso es que es de embone. Así de fácil, así de sencillo, es como yo ahora fuertemente empujo. Y mira qué bonito empieza a ser el doblez, que te repito, es a 90 grados. Y esto me va a funcionar para que podamos realizar nuestro proyecto de manera correcta. Esto mismo lo vamos a realizar en todos y cada uno de nuestros barrotes ya con su circunferencia. Y para que tú no te aburras, te voy a solicitar no te pierdas nuestro segundo video de fabricación de protección colonial. Pues hasta aquí terminamos nuestro video. Esta, ya miraste que con esto hicimos nuestra pieza. Y con esta otra maquinita, poniéndole esta palanca de tubo, podemos hacer nuestras escuadras. Amigo, si te está gustando el contenido, te voy a pedir que te suscribas, en el caso de que todavía no estés suscrito a este tu canal. Y si te está gustando el contenido, que nos apoyes con ese pulgar arriba, con ese like, para que esta información le llegue a más personas. Sigamos adelante con nuestro proceso. Una vez que ya tenemos terminados todas nuestras vueltas, ahora sí lo que viene es el armado de nuestra protección. Pero para ello, y no aburrirte, lo vamos a realizar en nuestro próximo video. Por eso te pido, mi amigo, que no te despegues ni un solo video de este canal, para que no te pierdas tú el paso a paso. Aquí ya miramos que vamos a realizar una protección del tipo colonial. Así que, no me queda más que decirte muchísimas gracias por ese tiempo que tú me compartes al mirar cada uno de nuestros videos. Este proyecto ya está listo para su instalación. Y también es parte de nuestros proyectos que estamos mostrando en cada uno de los videos, en su paso a paso. Puerta de tipo tambor con claros de cristal. Así la vas a encontrar en lista de reproducción. No me queda más que decirte muchísimas gracias. Mi nombre es Erwin Castañeda. Y ya dicho todo, nos miramos. ¡Hasta la suerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!